Tu cerebro es como un interruptor de circuito. Una vez que crees que eres algo, en realidad lo encarnas, encarnas ese sentimiento. Si Dios no lo quiera, cayeras en coma y realmente despertaras sin memoria. Te dijeran que solía ser un Navy SEAL y que te quieren de vuelta ahora que estás sano. ¿Crees que actuarías diferente, que te conducirías diferente, que te comportarías diferente y tendrías un concepto distinto de quién eres si te dijeran que eras un instructor de piano? Ser exitoso en la vida tiene todo que ver con un sistema de creencias adecuado sobre quién eres. Creer en verdad que eres algo único, que eres algo especial en tu campo. Si realmente crees en tu interior que eres uno de los mejores actores del mundo, serás completamente diferente que si solo pensaras espero ser bueno. Tus expresiones serán totalmente distintas. Tu tono de voz hablarás de una forma más convincente. Usarás tu voz natural en vez de una inventada. Serás más enfático, más real, más accesible. No olvides comentar y dejarnos tu me gusta. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Además, recuerda que al final de este video tenemos nuevos saludos para ustedes. Bienvenidos a... EGTV Play. Motivación. Los grandes piensan diferente. Los grandes ven una luz diferente. Los grandes tienen una visión diferente del mundo. Los grandes se enfrentan al juego de una forma totalmente distinta. Así que quiero que me hagas un gran favor. Necesito que reflexiones en qué piensas cuando tu esfuerzo es bajo. Porque si entiendes esto, si lo comprendes, podrás lograr cualquier éxito que desees en la vida. Podrás tener todo lo que desees si entiendes esto. La próxima vez que tu esfuerzo sea bajo, ok, que solo des el 70, 50 o 30%, quiero que medites acerca de qué piensas cuando tu esfuerzo es poco. Si tu esfuerzo es bajo, probablemente no piensas en la oportunidad. Quizá piensas en la obligación. Y cuando piensas, Eric, ¿cómo te mantienes animado? ¿Cómo te mantienes activo? ¿Cómo es que siempre estás en control? Incluso en medio de pruebas y tribulaciones. Incluso en medio de quienes te odian. Cuando la gente intenta destruirte y derribarte. Eric Thomas, ¿cómo permaneces fuerte? Porque sigo pensando en la oportunidad. Cada día pienso en la oportunidad. Y no veo esto como una obligación. No veo esto como algo que tengo que hacer o que me forzan a hacer, ok. Algo que me obliguen a hacer. Cada que despierto pienso, estoy vivo, amigo mío. Este es el día. Esta es una oportunidad. Si quieres lo que nunca has tenido antes. Si quieres hacer lo que nunca has hecho antes. Si quieres ser lo que nunca has sido. Cambia tu mentalidad. Y quiero que veas que el esfuerzo aumenta cuando lo ves como Tengo una oportunidad única en la vida. Deberías estar emocionado por el hecho de que tienes una oportunidad. No es un caos de fuego y destrucción donde la mayoría sucumbimos a la debilidad. Nos están separando lentamente. Nos convencen de tomar un camino más fácil. Nos seduce el confort. La mayoría no somos derrotados en una batalla decisiva. Somos vencidos con una pequeña rendición aparentemente insignificante en un momento que debilita lo que realmente deberíamos ser. No es que despiertes un día y decidas, es todo, seré débil. No. No. Es un proceso lento que incrementa, que erosiona nuestra voluntad y disciplina. Nos levantamos un poco más tarde. Saltamos un entrenamiento y luego otro. Empezamos a comer lo que no deberíamos y a beber lo que no deberíamos. Y sin darte cuenta, un día despiertas convertido en algo que jamás habrías permitido. El estándar es el estándar. No lo justificamos. Competimos, luchamos y peleamos. Vivimos para luchar otro día. No retrocedemos ante nadie. No es talento, no es la esencia, es el núcleo. Es quien soy como persona. Así es como lo hago, como soy. Eso es lo que es. Y cada que estés a punto de parar, cada que estés a punto de renunciar, sí, eso eres como hombre. Pero cuando sigues adelante en medio de la oposición, en medio de la adversidad, construirás una mentalidad que te sostendrá 20, 30, 40 o 50 años a partir de ahí. Porque si quieres algunos resultados diferentes en tu vida, debes estar dispuesto a ser poco convencional. Parte de ser así es no juzgar según las apariencias. Parte de ser así es verlo porque lo crees. Eso es parte de ser poco convencional. Parte de ser así es tener la fe para llamar las cosas que aún no son como si ya lo fueran. Eso es parte de ser así. Y así comencé a trabajar más temprano. Comencé a ser el último en irme. Empecé a trabajar más duro que cualquier otra persona. Los otros tipos no podían. ¿Por qué trabajas tan duro, Les? Yo dije no trabajo para ellos. Me mentí a mí mismo y a mi familia. Donde sea que estés, lo que sea que hagas, hazlo con todo lo que tienes. Desarrolla el hábito de dar más de lo que te pagan. Desarrolla el hábito de fijar estándares por los que otros serán medidos. Alguien dijo no vayas a donde el camino te lleve. Ve a donde no hay camino y deja un rastro. No te rindas. No tires la toalla tan rápido. Mucha gente se rinde en la primera yarda. Sabes, el espíritu humano es tan poderoso. No hay nada tan poderoso. Es difícil matar ese tipo de espíritu. Hay grandeza en ti. Y debes aprender a ignorar a los críticos externos y al crítico en tu interior. Y ya que haré esto, aprovecharé mi voluntad. No dejaré que nada me detenga. Merezco esto. Trabaja en ti mismo. Habla contigo. Eso es muy importante. Supera la conversación negativa. Ese diálogo interno que está presente todo el tiempo. Debes levantarte en tu interior a veces y decir, cállate, yo controlo aquí. Debes tener una expresión altiva. Observa tu postura. Todas estas cosas te afectan psíquicamente. Empieza a trabajar, a desarrollarte ahora. Y a prepararte para lo que quieras. Porque esperas lograrlo. Todo lo que necesito que hagas es que hables y digas, yo espero ganar. Declara que se acabó. Que ayer fue el último día que fuiste un perdedor. Como si ayer fuera el último día que esperabas quedarte corto. Cuando te propongas una meta, espera que pase. Espera tener éxito. Espera que sea positivo. Si puedes esperarlo. Si puedes despertar sintiéndote como un ganador. Si puedes despertar hablando como uno. Si puedes esperar que en todo lo que hagas, salgas ganando. Te garantizo que nunca más tendrás que quedarte corto otra vez. Puede que pasen uno, dos, tres o cuatro años antes de que consigas tu gran victoria. Pero puedes decir ahora, caminaré, hablaré y seré una persona diferente. Tú decides eso. Eres el personaje principal en la historia de tu vida. Todo tiene que ver con tu intención de ganar. Muchos de ustedes juegan con sus asuntos. Si hago cambios, voy a ganar. Jugamos para ganar ahora. No lo hacemos por jugar. No lo hacemos para ver cómo nos va. No lo hacemos por diversión. Una vez que empiezas a obtener algunas victorias, comenzarás a cambiar. Hablarás y caminarás diferente. De repente, ya no serás el mismo ser humano dañado. Puedes cambiar. Te sorprendería lo que una pequeña victoria hace. Lo bueno que sería si solo decidieras ganar. El número uno en tu zona. Y cuando empieces a acumular victorias, tu vida cambiará. Todas tus excusas son mentiras. Pequeñas mentiras que crees que hacen la vida más fácil, pero no. Ahora sé que por la mañana tienes esa manta que te da un cálido abrazo. Y tienes la almohada que te susurra al oído, diciendo, está bien, diciéndote, quédate un poco más. Pero no las escuches. Te están mintiendo. Escucha a tu despertador que dice, levántate y haz algo. Escucha al gimnasio, a la barra, las abdominales, ¿qué dicen? Enfrenta la realidad. Y escucha a tu voluntad que te dice, levántate y aplasta todo, independientemente de cómo te sientas. No negocies con la debilidad. Mátala. Verás, en la vida puedes atravesar por ella encontrando razones o hallando resultados. Puedes encontrar excusas o hallar logros. Puedes ir por la vida culpando o hallando soluciones. La elección está en tus manos, satisfacción o desesperación. Podemos elegir. No importa lo pequeño que sea esto, no importa lo minúsculo que sea el movimiento. Pero muévete, avanza y hazlo cada día sin importar qué. No te estarás acercando a tu plan de 5, 3 o 7 años o a cualquier plan que tengas, a menos que te levantes y empieces a actuar hoy. ¿Estás intentando pasar al siguiente nivel cuando solo estás interesado? ¿Te engañas a ti mismo? Olvídalo. Si quieres llegar al siguiente nivel, si quieres comerlo, si quieres vivirlo, si quieres serlo, si quieres hacerlo, deja de hablar de ello y comprometete totalmente. Puede ser la persona que diga, esto funcionará sin importar qué pase. No importa cuán frustrado esté, cuán enojado esté, pase lo que pase, haré esto. No, ejecútalo independientemente de tus emociones. Estos días de prueba evaluarán tu resistencia, tu disciplina, tu determinación, tu perseverancia, tu resistencia mental, en el mismo momento en que todo en ti no quiera hacer absolutamente nada. Me encantaría decirte que en el camino hacia el éxito todo va a salir bien, pero no. Será una pelea de bestias. En el camino al éxito perdí a cinco familiares por el cáncer. Es una pelea de bestias. Mi esposa hace tres años tuvo siete lesiones al fracturarse. Es una pelea de bestias. No ha sido fácil. Es una pelea de bestias. No ha sido así. El camino no ha sido solo exitoso. Es solo un camino pavimentado y cada que voy en esta dirección ha sido difícil. Ha estado torcido. Ha sido duro. Pero he decidido en mi mente que obtendré una recompensa por el dolor que pasé. No me detendré en medio del proceso. No seré derrotado. No seré destruido. Tomaré todo lo que pasa en mi vida y dejaré que el dolor me impulse hacia la grandeza. No puedes quebrarme. No puedes detenerme. No puedes derrotarme. La única forma en que perderé, si renuncio, será una pelea de bestias. Así que si estás listo para renunciar, entonces ni siquiera inicies. Si estás listo para rendirte, entonces no empieces. Si estás buscando el camino fácil, no comiences. Si piensas que te cerrarán la puerta y te dirán no, un millón de veces, no inicies. Pero yo, cada que cierran la puerta, me emociono. ¿Por qué? Porque no espero un no. Estoy a un sí de distancia. No pueden seguir diciéndome que no para siempre. No pueden seguir negándose para siempre. Este tipo de energía, este tipo de pasión, no puedes detenerla. Puedes contenerla por un tiempo, pero no puedes detenerla. Esto es la vida. Y no puedes derrotarme. No tienes suficiente poder, suficiente energía o suficiente fuerza para detener esto. Tu dolor no es permanente. Podría durar un segundo, un minuto, una hora, una semana, un día o podría durar meses. Pero tarde o temprano, si no te rindes, si no lo abandonas y si no cedes, entonces disminuirá. Escúchame, puedes hablar como víctima, puedes actuar como una o puedes ser un vencedor y decir, a pesar de las posibilidades, desafiaré las probabilidades. Después de trabajar a través de esto, levántate, vístete, sal y haz eso que fuiste llamado a hacer. Sé eso que fuiste llamado a hacer y demostrarás a todos los que intentan derribarte, que intentan matar tu sueño, que están equivocados. ¿Qué es lo que harás con tu dolor? ¿Lo dejarás que te quiebre o que te redefina? Debes seguir trabajando en ti mismo personalmente. Debes decidir ser implacable. Debes decidir nunca rendirte. Debes encontrar esas razones dentro de ti mismo que te darán resistencia cuando la vida te atrape por sorpresa, para levantarte de nuevo, para seguir resistiendo y regresando una y otra y otra vez. Renunciarás o lograrás tu meta. Renunciarás o lo harás por ti mismo. Renunciarás o te quedarás ahí y harás lo que debas hacer para que tus sueños se hagan realidad. Hay que ser disciplinado todos los días, entrenarte a ti mismo para seguir todos tus fundamentos, y así es como tendrás éxito. Tienes que hacerlo aún si no te agrada, hazlo aún si estás desanimado. Tienes que hacerlo aún si no estás saludable, aún si no te sientes bien. Todos los días debes entrenarte para enfocarte y comprometerte con tus asuntos y seguir adelante. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos tu me gusta, a compartir el enlace con tus amigos y contactos, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y como nos encanta leer sus comentarios y opiniones, queremos mandar un saludo muy especial a algunos de ustedes. Queremos mandar un saludo para Alice O'Maira. Te agradecemos mucho tu comentario. Un abrazo hasta Puerto Rico. Saludos para Martín Augusto Muro. Hasta Argentina. Muchas gracias por tu comentario. Este es un saludo para Walter Guevara. Buena vibra hasta Honduras. Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios, y quizá aparezca el tuyo aquí. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos EcTV Play. Motivación. Tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.